Algo indócil Federal Image ahí en su jaula, ahora está listo, vuelve a moverse Federal Image, quieto ahora, todo listo, y ya abren las compuertas y están en carrera Wanless, Wan tratando de irse, Federal Image le domina dentro, los primeros 125 metros, Federal Image despega un cuerpo para el segundo Wanless, Juan a medio, luchan el tercero Leonardo D y Carvajal, más atrás parte de Roma y adentro está adelantando Mr. Chin, están ya doblando la primera curva Federal Image, domina por dos cuerpos y medio, para el segundo Wanless, Juan a uno en el tercero Carvajal, a medio en el cuarto Mr. Chin a cuerpo y medio, en el quinto luchan Yerba Real y Leonardo D, se acercan al poste de los mil metros y sigue Federal Image con dos cuerpos, se acerca ahora a cuerpo y medio Wanless, Juan y en el tercero se están agrupando Carvajal, Leonardo D, Yerba Real y adentro Mr. Chin, en los 800 Federal Image domina por cuerpo y medio Carvajal y Wanless, Juan lucha en el segundo a dos, Leonardo D se coloca cuarto en pelea con Yerba Real, en los 600 metros finales Federal Image, sigue con cuerpo y cuarto Carvajal para el segundo lugar, a cuatro Yerba Real, tercero a medio en el cuarto Wanless, Juan, están faltando 400 para el final Federal Image, domina por tres cuartos de cuerpo Carvajal, sigue atacando afuera en el segundo, entran en la recta final, Federal Image mantiene tres cuartos de cuerpo al frente, Carvajal sigue atacando, Carvajal es fuerte, aquí en los 125 se están emparejando, Carvajal afuera, cabeza al frente, Federal Image vuelve a la carga y domina, Federal Image para el pescuezo, se despega y ganó por medio, segundo Carvajal para el tercero, Yerba Real bien lejos, luego Paquín Irlanda con Consumidor, el resto atrás, con Mr. Chin y... Gracias. 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 Gracias.